Gracias por ver el video. ¡Papá! ¿Qué crees? ¿Qué? Te tengo una buena noticia. Me acabas de aceptar en Barcelona en la escuela de piscina. ¡Felicidades! ¡Has cumplido tu seguimiento! Gracias, papá. Estoy muy emocionada. Yo también. Hola, mira, qué feliz los veo. ¿Ya tengo una buena noticia? Sí, ya. Sí, es emocionante. Me da mucho gusto que les dejo a ustedes también. ¿Y cuándo te vas a ir? Me voy en dos días, papá. Pero es muy pronto. Es muy pronto. Sí, probablemente. Pásale. Mira, les presento a mi nueva secretaria. Ella es Marisol. Mucho gusto. Bueno, papá, me tengo que ir. Tengo que hacer maletas y esas cosas. Sí, te voy a ir. ¡Adiós, papá! ¡Felicidades! Ella es excelente. Todas sus materias. Es muy dedicada en todo. Sí, mi niña tan inteligente. Muy delicada en sus cosas. Muy linda ella es. Es una persona muy admirable. De verdad me siento muy orgullosa de mi hija. Es una niña y fue una niña muy exitosa. Como cuando salió de reina que todos sus compañeros la aclamaban. Fue una sensación tan agradable de ver a nuestra hija triunfar en todo lo que hace. ¿Y te acuerdas cuando fueron su fiesta? Disculpe. Pues la fe. Permíteme. ¿Y te acuerdas cuando salió de reina? Erika, te tengo un trabajo. ¡Gracias! Es que ¿cómo puede ser posible que se la haya? ¿Qué te han llevado? Tienes que hacer lo posible por encontrar a mi hija. ¿Tú crees que no? ¿Me duele lo que está pasando? ¿Y tú crees que a mí no? ¿Tú crees que...? Licenciado, creo que conozco a una persona que puede ayudarlo. Pero es que ya mandamos a todos y nadie hace nada. No, pero es una persona muy inciente. Yo sé que cumple con su trabajo y ya puede ayudarnos a encontrar a su hija. ¿Quién es? Se llama Erika, es una persona que me ayudó a mí también cuando estaba en casa, en un caso parecido al de ustedes. ¿Puede venir? Claro que sí, cuando me gusta, le puedo llamar ahorita y yo... La necesito urgentemente. Sí. Sí. ¿Qué es la persona de quien hable, Isis? No más tarde. Yo soy Erika y necesito saber unas cosas de su hija ¿Qué roja necesitas? Su nombre ¿Liliana? ¿Su edad? 19 ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? Apenas ayer estábamos a... ¿Cuándo? Ayer Gracias Eso es todo ¿No? No, no, no ¿Qué importa? No Poner de la mano izquierda de la derecha Ya basta, no ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto dinero quieres? No importa tu dinero Mi papá te los hará, no importa tu dinero, ¿quién quiere? Esto es personal, ¿me entiendes, macosa? Ya basta, ya basta Hola, Andrea ¿Sabes quién te va a matar? ¿Pistola o cuchillo? ¿Cuándo te va a matar? Esta es la última vez que mientes Y la última vez que yo creo en ti Tú siempre queriendo leer mi mente Y ya nada siente ni se acuerda de ti Ya no quedará un lugar en donde puedas Esconder la realidad de tu verdad Y recordarás que al final...